Está con nosotros el doctor Lastreto. ¿Cómo le va, doctor? Buen día. Hola, Lai. ¿Cómo está usted? Mañanita, vaquita. Hola, Doc. Muy bien. Todo bien, todo bien. Muy bien. Estuve el fin de semana en Villa del Dique. Ah, Villa del Dique. En el hotel Ramón Carrillo. Ah, muy bien. Que es un hotel de Ospaca. Me invitaron para una reunión de hábitos saludables y control de la prevención de génito mamario. Muy lindo. Le quiero mandar un saludo a la gente del hotel, a la gente de Ospaca, que nos trataron muy bien. Y el lugar es ese. ¿A la orilla del lago el hotel? A la orilla del lago. A la orilla del lago. Cerca de Embalsina. Realmente son lugares que uno... Se da todos los lujos, doctor. No, yo no. Yo voy de visitante de vez en cuando, pero hay lugares realmente que parecen otra Argentina, ¿no? Ah, muy lindo. Bueno, ¿qué tema ha traído, doctor? O va a responder preguntas. Hay algunas preguntas, me dijeron las chicas de producción. Doctor, a mi mamá le diagnosticaron cáncer de ovario. El médico nos dijo que era muy grave, aunque ella se controlaba periódicamente. ¿Es así? El cáncer de ovario no es un cáncer muy frecuente, pero es un cáncer serio. Digamos, es de los cánceres que a uno no le gusta encontrarse para tratarlos inclusive, ¿no? Porque representa el 5% de los cánceres ginecológicos detrás del cáncer de mama, del cáncer de cuello y en la mujer también detrás del cáncer de colorectal. Y hay un problema. Lo que llama la atención acá, esta chica dice, mi mamá se controlaba periódicamente. Y sí, debe ser que sí que se controlaba periódicamente. Lo que pasa con el cáncer de ovario, que es un cáncer que uno habitualmente no llega a tiempo, como puede llegar en un cáncer de mama, como puede llegar en un cáncer de cuello. Porque no hay exámenes o screening o formas de diagnóstico para prevenirlo, para llegar anticipadamente a esto. Y para colmo, tiene lo malo de que da síntomas muy erráticos. Las mujeres a lo mejor se pasan varios meses con este proceso y pensando que tienen molestias menstruales o que tienen problemas gástricos. A veces da sintomatología que no tiene nada que ver con lo que uno pensaría que debería ser el ovario. Problemas digestivos, problemas de alteración en el tránsito intestinal, a lo mejor náusea, digamos, otro tipo de síntomas. Cuando uno habla de esto, a lo mejor termina preocupando a la gente que no tiene nada que ver con un cáncer de ovario, que tiene así un problema digestivo y se asusta. Ahora, en una mujer que tiene estos síntomas erráticos, raros, que no sabe muy bien de qué se trata, es bueno que haga una consulta. Es bueno que haga una consulta, que no se esté tratando con... Mire, ¿qué es lo que nos dicen las mujeres que vienen con un cáncer de ovario muchas veces? Entonces, nosotros diagnosticamos varios cánceres en periodos iniciales, que también quiero tranquilizar, en el sentido de que diagnosticamos cánceres de ovario que los curamos. Que los curamos. ¿Esto es para mujeres de cualquier edad? También, lamentablemente, es para cualquier edad, porque mujeres jóvenes pueden presentarlo, en general es después de los 50, 60 años que se da con mayor frecuencia, pero también puede aparecer en mujeres en edad reproductiva, en mujeres jóvenes. ¿Lo puedo interrumpir? Disculpe. ¿La prevención existe en este tipo de cánceres? No hay mucho para hacer, porque algunos te dicen, se podría hacer una ecografía endovaginal, las ecografías transvaginales, que sí, que muestran perfectamente el ovario, pero no es un estudio que se pueda hacer rutinariamente para este tipo de diagnóstico. Otros te dicen, hay algunos marcadores tumorales que deberían hacerse. Entonces, digamos, no hay absolutamente nada que se pueda decir, este es el screening para cáncer de ovario, como es el papanicolado o la colposcopía para el cuello, como es la mamografía o la ecografía mamaria para el cáncer de mama, como es el, digamos, ni siquiera hay cuestiones como para prevenirlo, porque uno dice, el cáncer de pulmón, y el cáncer de pulmón, si la gente no fumara, bajaría muchísimo la incidencia. El cáncer de colon, si la gente consumiera más fibras, si modificara la dieta, si hiciera más actividad física, también se puede prevenir. El cáncer de ovario, no hay forma, por el momento, ni de prevenirlo, y a veces de diagnosticarlo precozmente. Este es el problema. Tiene tratamiento, el tratamiento es quirúrgico, a veces hay que hacer quimioterapia antes de la cirugía, a veces hay que hacer quimioterapia después de la cirugía, y bueno, y tienen posibilidades de curación. Ahora, yo pienso que la pregunta que hace esta chica es como diciendo, si mi mamá se controlaba periódicamente, ¿por qué tuvo un cáncer de ovario? Sí, hay gente que se controla periódicamente y puede tener un cáncer de ovario. Vamos a la otra preguntita. Doctor, estoy embarazada y soy muy alérgica. ¿Le puede afectar a mi bebé? Bueno, esta es otra preocupación de las mujeres que se embarazan. Primero, las embarazadas que coinciste su embarazo con una alergia, la alergia la traen de antes. Es muy difícil que en el embarazo se produzcan cuadros de alergia que no existían antes. O sea, que son mujeres que ya vienen con una alergia de distintos tipos. Lo más frecuente son las rinitis alérgicas, y el tratamiento en esos casos habitualmente es un tratamiento local. Las mujeres que tienen asma, en general durante el embarazo, mejoran. Tienen menos crisis asmáticas durante el embarazo. Digamos, dos tercios de las mujeres con asma lo pasan bastante bien durante el embarazo. Un tercio de estas embarazadas a veces tienen crisis un poco más severas que lo que tenían antes del embarazo. Pero vamos a contestar lo que preguntan específicamente acá. Ahora, no le va a hacer nada, su cuadro alérgico no le va a hacer nada al bebé. Trátese con el tratamiento que viene haciendo habitualmente. Por supuesto, contrólese con su alergista, su inmunólogo y con su obstetra. En general, los tratamientos que se hacen durante la alergia, los antihistamínicos no producen ninguna modificación en el embarazo. Y sí, hay cuadros que son graves, como el shock anafiláctico, por distintos cuadros alérgicos, como las picaduras, como algunas cosas que producen cuadros graves en mujeres muy sensibilizadas. Bueno, el tratamiento también se puede hacer durante el embarazo. Y una cosita. Ahora, el tema es que el hijo de una mujer que tiene alergia tiene más posibilidad de ser alérgico. Y si el papá y la mamá tienen alergia, tiene más posibilidad de tener un cuadro alérgico. Pero en el embarazo no le va a producir nada, no se va a agravar, no le produce nada al bebé y puede hacer tratamiento sin ningún problema.